Hola, muy buenas. Vamos a reaccionar a Chiste MC. ¿Habéis visto cómo he aprendido a hacerlo? Me cago en la puta como me ha gustado. Vamos a reaccionar a la pronoia del Saint-Jean Jouk-Fu. Es un vídeo al que yo ya he reaccionado a su videoclip, pero este es un concierto. Entonces, vamos allá. No olvidéis seguirme en mis redes sociales para tener un contacto más cercano a mí. Escena número 35. Acto 3. Pedir suscripciones y likes. ¡Acción! Venía de una familia humilde, donde mi madre me decía una y otra vez Si quieres algo, roba al ojo de puta. Esa persona se interpone entre tú y el rumbo de las cosas que quieres robar de las escenas. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida. Yo quería hacer cosas creativas. Entonces, para eso necesito que te suscribas y me des like y activas la campanita y me recomiendas a tus amigos y amigas. Si no, voy a tener que pincharlos. Y nadie quiere eso. Pues sí. Vamos a poner esto a tope. A tope. No, era broma. ¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta mucho que está haciendo como en el videoclip, o sea, se ve que el videoclip lo hizo como fue una toma continua, super natural, nada forzado, nada preparado, bueno, algo hubiese preparado y tal, pero está haciendo el directo tal cual, muy él. Este tío me llega aquí, es muy cabrón, me gusta. Esta ha cambiado de letra, ¿no? Sí, ahora es Guantes de Luna, yo de esta no sé. No hay pa' qué preocuparse que hay que levantarse temprano, hay hermanos que enfriaron sus manos, lo recordamos, admiramos el sol por ellos, bellos recuerdos claros, dejaron la vida correr rápido en carro, pero debo recapitular. Restaurar mi chip, realzar mi real prioridad, algunas de las weas que hago han estado de más, si se me pasan las tamas acaba más, más cada vez, ¿cómo lo ves? Los que seguimos en el micro, conseguimos los peguea, contra viento y marea, matando a cada papanata que cacarea, son chachas pa' rapea, alardea, y a la cara nada pa' la brea. Las reales almas no estaban en San Andréa, lo fuerte es el karma que si maltratas te apalea, no se salvan ni lanzas que se salvan pa' la Alameda. Con el reloj no me llevo de lo mejor, voy, voy, más atrasado que el día anterior, y vale la pena, si desde estas estaciones se ve la cordillera entera, la pierna es cuando neva, que ya no me voy, estoy meditando como un micrófono. Os recuerdo que yo cuando hago reacciones de directos, porque esto parece ser que es como un concierto, pero parece que no hay público, entonces, pero da igual, que cuando es en directo y tal, lo que procuro es, no que veáis una parte mía analizando todo lo que es el vídeo, toda la letra, cuando es en directo, me gusta que veáis lo que yo veo, punto, que disfrutéis un poquito conmigo, el directo en punto, y ya está. Y otra cosa son los videoclips, que los videoclips pues ya es ir parando, analizando y todo esto, ¿vale? Entonces, por eso no estoy comentando tanto, yo estoy como más disfrutando, más tranquilo, más relajado. Aparte de rapear tiene como, controla muy bien su voz, o sea, controla muy bien. Yo me suelo enredar, cuando pienso lo que piensas, que voy a pensar, si soy bipolar, me voy a besar. Mi voto yo coloco una soga en su propia boca, ahora no va a gritar, y es normal, si casi nací rapeando. Más sabe el diablo, por Diego que por diablo, el mío pero no tanto, o eso creo intentar, yo vos te he supuesto que el espejo nos dejo de copiar. Hoy, pienso que cobramos un premio al esfuerzo este año, y a ciertos sujetos, alto respeto nos perdonamos. Aunque mi lado humano me ha dejado caro, que sería en vano. Algo me dijo, vamos a pescarlo a malo, pero no es la idea. Debo meditar bajo el agua en apnea, quizá sea posible solución a mi déficit de atención. Una cosa, la historia, él cuando hace sus canciones va también sobre él, porque acaba de decir que hasta los 12 años tenía muchos problemas de no concentrarse el TDA y todo esto. Entonces, ¿alguien me sabría decir si él tiene TDA? Pero me faltan temas de conversación, saciable, introvertido, no me haces y no lo pido, por favor, el preso del silencio lo pago yo, ¿y qué hago yo? Te extraño, mon ángel, baja por favor y abrázanos como andé, coincido contigo mi compadre. A lo que me cumplí, pero la cara es mi madre. You're done in my way, estoy meditando con el micrófono, así que a mí, dame, wey, estoy hecha pa' atrás, volando nomás. ¿Tú sabes cuando un tema es bueno? Cuando tu cabeza no deja de hacer esto. Es genial. Tiene muy buena voz, ¿eh? Necesitemos, que necesitemos. Tiene muy buena voz de equipo. Yo, yo estoy No, un anuncio no. Coño, me ha encantado esa rima, ¿eh? Esa biológica oculta por lógica yo lo cambio con mi paz cosmical comando yo tengo jaque mate al hostil alto mando, al oscilar como árbol quise cocinar sin carne y pude confirmar cuánto han de conspirar lo sano no me vas agua de la llave que es puro metal yo construyo y el mundo tumba su muro pensal yo construyo y el mundo tumba su muro mental yo construyo y el mundo tumba su muro mental yo construyo y el mundo tumba su muro mental dímelo ¿cómo? Tiene estilo hasta para tocar la flautica la flautica aquí se va este tío es la polla este tío se sale de madres nada, deciros una cosita que es si queréis que oiga más de él decirme cuál es el siguiente tema que queréis que oiga de él en este ha sido la pronoya del Saint-Jacques-Fu guantes de lana interludio flauta zen y mesur 2020 he leído el título no sé bueno, vosotros decidís qué tema queréis que oiga después el siguiente tema que diga de él pero qué coño me pasa ¿qué? ¿qué?